En cuanto a los nombramientos, vamos a esperar a que haya un gobierno y una estructura de gobierno completa para hacer la valoración. En cuanto al nombre en concreto del señor Borrell, nosotros lo hemos felicitado por su nombramiento. Creemos que es una persona que está bien que esté en el gobierno. Lo que esperamos es que esto no sea solamente un gesto, porque al final lo que esperamos es que con ese gesto de un nombramiento no se quieran tapar futuras acciones o actuaciones de debilidad ante los nacionalistas. Nosotros creemos que ante el golpe que se está dando en Cataluña, ya lo dijimos ayer, lo que hay que hacer es sentarnos los partidos constitucionalistas y ver cómo podemos hacer que los golpistas, los que dieron el golpe a la democracia en Cataluña, no vuelvan a tener en su poder las finanzas de la Generalitat, los Mossos de Escuadra, los medios de comunicación y la política exterior de la Generalitat. Creemos que eso es lo que hay que hacer, hacer actuaciones, sentarnos con el gobierno y también con el Partido Popular y ver cómo podemos evitar que estos mecanismos, los mecanismos que utilizaron los golpistas para en su día dar el golpe del 6 y 8 de septiembre vuelvan a estar en poder de los golpistas. Y por lo tanto saludamos el nombramiento del señor Borrell, como no puede ser de otra forma, pero esperemos que este gobierno actúe y no se quede solo en los gestos de los nombramientos, sino que actúe de forma decidida para evitar que continúe el proceso separatista en Cataluña.